Actuamos con responsabilidad protegiendo a la gente de Guanajuato, pero no ayudan. El fiscal de Guanajuato lleva como 15 años y no lo cambian, porque pertenece a un grupo de ultraderecha del conservadurismo, que tiene muchas influencias, muchas agarraderas. Pese a los cuestionamientos y críticas a las que se ha enfrentado el fiscal de Guanajuato, Carlos Amarripa, por parte del presidente López Obrador, la Sedena lo considera confiable y libre de cualquier vínculo con el crimen organizado. El documento, elaborado por una de las áreas de análisis e inteligencia del ejército, se dio a conocer por el grupo de hackers denominado Guacamaya. En la ficha se establece que Amarripa ha estado al frente de la Fiscalía de Guanajuato desde 2009, bajo distintas administraciones panistas, considerándolo como alguien confiable y sin antecedentes negativos. El funcionario ha sido cuestionado en más de una ocasión por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo responsabiliza de no hacer lo necesario para reducir la incidencia de homicidios en el Estado y de pertenecer a una organización de ultraderecha. Lo que está fallando es que no está bien la Fiscalía y cuenta mucho el fiscal. Les puedo poner el ejemplo de Veracruz. Había un fiscal, bueno, está procesado, está detenido. Se cambia al fiscal y baja la incidencia delictiva. Si hay componentes entre autoridades y delincuencia, es muy difícil, es muy complicado. Hemos estado insistiendo, planteándole a las autoridades. Yo personalmente le he dicho al gobernador, y no puede, porque pertenece el fiscal a un grupo al interior del PAN muy fuerte.